Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a estos Estudios Bicis que estamos realizando con los artistas latino como un espacio para acercar su obra con nuestra comunidad. Quiero hablarles un poquito de Ricardo Ángeles, el artista de hoy, quien es un formador de cultos perdidos. Ricardo es escultor y sostiene una fuerte relación con el material y sus demandas. Pero cuando Ricardo discurre, actúa como un hechicero. Busca en la forma la revelación de secretos universales y cita en el proceso los códigos espirituales de su origen cultural ñaño. Ricardo crea implementos sagrados para la espiritualidad accidental. Todo es encuentro, todo es distancia para él. Hoy tenemos a Ricardo en este Estudio Bicis guiado, en donde él nos va a contar un poco acerca de sus obras, los procesos, sus inicios y lo que lo inspira a construir estas formas escultóricas realmente bellísimas. Antes de pasar con Ricardo, vamos a ver un intro de su taller. Él trabaja mucho con materiales bastante pesados y nos ha preparado este vídeo donde él nos va a estar explicando un poco en qué consisten todas estas sinergias. Bienvenido, Ricardo, pasamos entonces a esta parte del vídeo que queremos mostrarle el día de hoy. Bueno, hola. Buena tarde. Pues en este vídeo lo que vamos a ver son algunas obras que están en proceso y cómo nos acercamos a construirlas, a definir su forma, su carne, para hacerlas tangibles, ya que estas van tomando su origen desde ideas previas. Aquí en el taller, bueno, la gente que colabora conmigo, pues tiene conocimientos de lo que vamos construyendo, manejo de estos procesos, por ejemplo aquí en esta fragua, ¿sí? En este horno, lo que logramos es llevar las piezas a 850 grados para después tener algunas partes de otros metales que se van integrando, hacemos algunas alaciones y algunas integraciones de materiales y luego las llevamos a choques térmicos que nos permiten tener resultados conforme a lo que vamos sugeridos conforme a lo que vamos sugeriendo como idea, que es pasar en diferentes momentos de tiempo por diferentes temperaturas, cruzando el cero. Por eso la idea y el concepto de estas series que se llaman ciclos, que se llaman ciclos y ceros, porque a partir de estos ciclos vamos yendo hacia lo positivo y hacia lo negativo. Bueno, aquí vamos teniendo un diálogo con la gente que me apoya y logramos tener una cercanía con la idea y una comprensión de lo que vamos realizando, que tiene que ser muy clara, porque bueno, vamos trabajando de una manera muy práctica y muy decidida, porque si no cambia totalmente todo, ¿no? Tenemos una comunicación clara, a veces sin palabras, nos vamos comprendiendo qué es lo que vamos haciendo y bueno, aquí igual vemos parte de la maquinaria que usamos. No estamos para nada lejanos de la tecnología y de procesos muy actuales, aunque algunos resultados también tienen que ver con investigaciones que hemos hecho sobre procesos muy ancestrales, quizá desde los orígenes en que el ser humano empezó a trabajar con los metales. Aquí estamos trabajando en una pieza, vamos modelando directamente el metal con estos procesos de soldadura MIG, ya teniendo una base preestablecida en cuanto a forma y contenido. Y bueno, pues sí, sí, son procesos un tanto fuertes y agrestes, pero tienen también su parte sutil. Ya cuando nos vamos acercando a los resultados, se vuelve más sutil, porque acabar con todo este registro agreste, pues nos lleva a pulimentar las piezas en escalas muy, muy precisas, en donde solo resalte lo que necesitamos para el diálogo con la pieza y con la obra. Y bueno, pues en el taller, aparte de realizar mi obra, hacemos algunas otras actividades como colaboración con artistas, regularmente con artistas internacionales que tienen exposiciones en México y que, bueno, es mucho más fácil producir la obra aquí en el país para exposiciones en museos acá. Y bueno, también colaboramos con el MUAC y otros espacios para la restauración de obra, ya que, bueno, los procesos que hemos investigado nos llevan a comprender espacios de construcción y espacios de tiempo, técnicas, que han sido desarrolladas para la construcción específicamente de escultura o de objetos que tienen que ver con el diseño en diferentes momentos. Entonces, vamos construyendo esto. Perdón, qué interesante esto que nos presentas, ¿verdad? El día de hoy, Ricardo, yo quiero que también nos cuentes un poquito esa participación que tú tuviste justamente restaurando piezas como las del maestro Siqueiros. Cuéntanos un poquito de ello, o sea, ¿de dónde vino estas ganas de, de pronto, ser artista, restaurador, ¿verdad? Museógrafo, mejor dicho, tantas cosas que te vemos a ti como ese conjunto interdisciplinar de actividades que realizas en prácticas artísticas. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, bueno, fue con el maestro Felguérez, con el maestro Manuel Felguérez. La obra que, bueno, hemos restaurado varias piezas de él, y bueno, en principio lo que me llevó a acercarme al proceso de la restauración fue que en algún momento, bueno, 16 años fui docente en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en otras universidades, en algunos espacios que iba conciliando que no afectaran la elaboración de mi obra. Y fui responsable del laboratorio de materiales y desarrollar el plan de trabajo y aplicar nuevos procesos. Y eso me llevó a la investigación también. Y a partir de ahí, bueno, tuve acercamiento a resolver algunas problemáticas que sucedían en torno a restauración de piezas, por ejemplo, en alguna ocasión de piezas de África que llegaron a México, al Museo de las Culturas. Y todo eso me permitió visualizar que podía tener la capacidad de hacerlo y de que los resultados eran claros y concretos. Entonces, esto me lleva también a una parte formativa en torno a mi obra, porque voy comprendiendo lenguajes que permitieron en otras épocas construir obra a otras personas, a otros artistas, a otros creadores, y a entender pensamientos, a entender ideas, conceptos, y cómo fueron plasmados. Y, bueno, con el maestro Felguérez hemos restaurado una gran cantidad de obra para el MUAC y para la Escuela de Restauración de Lina. Y, bueno, ha sido un proceso maravilloso, de mucha comprensión, de mucha responsabilidad, porque ahí no es la obra personal, es acercarse a lo ya construido y rescatar, ya sea lo faltante o lo dañado. Interesante. Ahorita sabemos que tú te encuentras en Ciudad de México, justamente este no es tu taller, es tu estudio. ¿Nos puedes hacer un breve recorrido por estas obras de las que vemos hoy en la galería, para que así la audiencia pueda un poco entender de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿De cuáles son ya estos proyectos finales en los que podemos ver plasmados, no solamente los procesos, sino también esos materiales que se vuelven recurrentes en tus prácticas? Claro. Bueno, les daré un recorrido. Aquí es importante señalar algo. Para mí es importante tener un espacio donde la obra esté montada fuera del contexto de producción, porque en el proceso de producción, la maquinaria, las piezas en proceso, tienen mucho mayor relevancia y mayor contenido espacial. Entonces ya en el espacio de montaje y de exhibición, cada una tiene su espacio que le permite dialogar consigo y con un contexto diferente. Y bueno, miren. Aquí tenemos algunas piezas que son piezas independientes, pero que también funcionan en colectivo. Eso, bueno, a mí me permite también un diálogo entre la obra. Esta serie de obras yo las hice a partir de imágenes microscópicas, algunas de semillas, otras de fragmentos que iba encontrando cercano al lugar de donde es mi padre, que es un espacio otomí en el Estado de México, cerca de Michoacán. Y bueno, a mí me permitió ir buscando la posibilidad de comprender elementos que hay en el universo, y específicamente en diferentes fracciones y en diferentes tanto contextos como posibilidades de dimensiones. Es decir, hay elementos que nosotros percibimos a una escala menor y cuando nos acercamos a ellas de manera microscópica vamos aumentando su escala y su dimensión perceptual. Y yo lo que hago es interpretar estas imágenes ya en un volumen y en dimensiones más, pues más a nuestra escala. Y bueno, también me parece importante mencionar... Gracias. 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 еловa. Permiten modificar la estructura, su forma y su discurso a partir de sus posibilidades, de las mías, y bueno, y también de mis limitaciones. Entonces es ahí donde concibo muchas veces el cero, ¿no? En esas ausencias, en esos vacíos y en esas limitaciones que me permiten tener claro cómo construir, ¿no? Y hasta dónde. Acá tenemos otra serie que tiene que ver también con esto de cero. Y bueno, ha sido y sigue siendo una parte muy importante la investigación. La investigación, bueno, de ideas estéticas, de ideas que tienen que ver con lo que hemos construido como lenguajes para poder construir elementos que nos permitan comunicarnos entre sí. Y también comprender el universo que habitamos y que nos habita. Y bueno, en este caso, tiene que ver igual con planteamientos matemáticos que van a partir de cero, que es una circunferencia que no tiene alguna incidencia. En este caso, cuatro, porque es una circunferencia que tiene cuatro incidencias. Y la parte central sería el cero. Es decir, aquí, digamos, representamos el cero. Aquí representamos el cuatro. Y todo esto me permite tener una secuencia en referencias decimales de cero a infinito, porque podemos ir planteando una secuencia numérica que me permite la representación de conceptos numéricos. Y bueno, eso creo que también fue algo que, como individuos, como seres humanos, construimos como lenguaje a partir de la comprensión de códigos que existen en la naturaleza, en el universo. Y bueno, por aquí tenemos otra pieza. Y esta tiene que ver también con la serie de semillas, que es una semilla de doble crecimiento. Es decir, puede crecer de manera vertical hacia abajo o hacia arriba, ¿no? En las dos direcciones de sus extremos. Y bueno, les presentaré algunas otras piezas. Aquí tenemos algunas piezas que voy trabajando a partir también de lo que voy descubriendo en cuanto a lenguajes que hay en el desarrollo tecnológico que manejan las sustancias y que permiten generar registros en un diálogo en esas sustancias. Aquí lo que hago es incidir en bloques de metal con elementos que me permiten generar cortes. Y esa huella, bueno, pues tiene una estética, tiene un registro de las energías y las decisiones que permitieron eso. Y luego construir alrededor de ella otras posibilidades que le permitan un contraste y que permitan un diálogo entre sí para hacer una sola a partir de contrarios. Y bueno, los cortes se realizan a partir de electricidad y aire caliente que genera un plasma y puede incidir en el metal pues en bloques muy sólidos de espesores muy gruesos. y bueno, eso se usa en la industria, en la ingeniería y a mí me ha afectado emocionalmente como para ver y tratar de entender esos lenguajes dentro de estas sustancias y construir posibilidades estéticas. En este caso, bueno, estas piezas también son de imágenes microscópicas las representaciones y bueno, igual son una serie de acabados y procesos que me permiten pues habitar el espacio con ellas incidir en hasta en mí mismo bueno, y también en quienes las aprecia y quien las puede observar pues como parte de un pensamiento que yo tengo de un planteamiento, de una percepción y de un lenguaje pues que quiero mostrar como los demás también muestran lo que piensan por acá tenemos otra pieza que fue también de la serie de semillas y este es un fragmento aquí era una especie de un octavo de esfera de una semilla esférica que bueno, en el registro que hice era solo ese octavo y bueno, ya la interpretación en otras dimensiones es lo que logré como resultado y bueno, ahorita estoy trabajando también en una serie que estoy nombrando flor o fruto que en realidad van van unidas flor o fruto en el proceso biológico y estoy trabajando con elementos muy industriales pero llevándolos a una sutileza orgánica que me permite el material y bueno, aquí en este caso esta pieza suspendida tiene unas tiene una parte automotriz que calenté a 1200 grados y pude manipularla para darle un sentido no tan geométrico e industrial y una gota como una gota de lluvia o como una semilla que es parte del diálogo de estos elementos en el universo que permiten y que son parte de la vida misma y por acá tenemos otras piezas que es igual de la serie flor o fruto que son que estoy trabajando a partir de no tanto del contenido sino del contenedor es decir muchas veces los frutos los vemos desde su exterior porque es lo que percibimos pero cuando los abrimos tenemos otra percepción en este caso los hemos llevado para acercarlos a nosotros en el consumo los hemos llevado a cambiar esa piel y ese primer contacto y bueno los hemos enlatado entonces estoy transformando latas en la que fundo dentro de la lata vacía un mineral que me permite un mineral que tiene una cierta flexión que me permite ir mediante calor y cierta presión me permite ir generando formas en ellos e incidir para llevarlos a a otras expresiones a partir de su propia forma y bueno de mis necesidades pues esto es algo de lo que les puedo compartir y bueno es pues muy importante también muchas veces lo que la lo que los demás perciben porque me brinda también elementos para yo comprender también qué está percibiendo el otro cosas que quizás yo no veo de lo que estoy diciendo eso también me retroalimenta Ricardo creo que es muy valioso esto que nos estás compartiendo verdad de las huellas que van dejando la superficie del material el calor verdad y toda esta alquimia que existe con los materiales y tú yo tengo una pregunta para hacerte y bueno y también los participantes que quieran saben que pueden hacer sus preguntas ya sea por Facebook o los que estamos aquí en Zoom y es algo que también me he estado preguntando por mucho tiempo y es estas obras finalizadas que vemos aquí parten de algún boceto preliminar parten de alguna búsqueda tuya con algún contexto que estés viviendo por ejemplo vemos artistas que se inspiran en la música otros en el cine por ejemplo quiero entender un poco de dónde nace de dónde germina esa idea principal luego que sigue antes de ya materializar la verdad si es no sé algún programa o un software especializado que te ayuda a crear las composiciones y etcétera o sea cuéntanos un poco de esto porfa en algunos casos bueno tengo la idea ya tengo elementos conceptuales de información que voy abordando que voy leyendo o voy viendo pues en algunas series de informaciones digitales y voy bocetando voy bocetando les voy a mostrar algunos bocetos tengo algunas libretas de apuntes en donde voy teniendo un acercamiento a la forma a lo que voy visualizando ya materialmente y constructivamente y bueno digo que bueno que me lo preguntan me parece muy importante y sí pues teniendo un registro voy teniendo un registro voy viendo dimensiones proporciones posibilidades para acercarme a lo que necesito y quiero lograr y también déjame mostrarte algo que tengo por aquí bueno también voy acercándome a material que tengo bibliográfico por ejemplo aquí tenemos un libro de semillas y el cual pues ya tiene imágenes microscópicas que te digo tiene ya una coloración porque se les aplicó ya sea de manera digital o en la fotografía con algún láser y entonces me voy acercando voy haciendo la investigación si dentro de lo que yo tengo como registro o como idea o en algunos casos voy juntando en en algunos espacios abiertos materia orgánica que después me permita ser registrada y visualizada de manera de manera microscópica que me permita a mí tener una visión clara de lo que quiero y bueno pues sí tengo la verdad es que creo que sí tengo una obsesión también por lo micro y voy buscando ese acercamiento y bueno la verdad es que puede ser desde bibliografía analógica o digital entonces hoy acercándome a estas ideas y estos planteamientos pues con los elementos te digo este analógicos digitales la verdad es que no tengo ningún conflicto con el desarrollo tecnológico ni con lo anterior es decir desde el dibujo a lo muy digital al gran desarrollo digital pero tampoco a lo anterior ¿no? a un dibujo sobre el papel a lo más elemental o a lo más sofisticado Ricardo por acá nos hacen una pregunta en Facebook y dice hola me gustaría saber a nivel formal cómo ha sido esta influencia ñaño pregunta Marifel sí ha sido mira yo la infancia la viví en dos espacios completamente diferentes que bueno fue el espacio paterno ñañú y fue vivir en la ciudad y al mismo tiempo en este espacio fuera de la ciudad y el contexto el concepto la forma de pensar sí tuvo una incidencia en mi formación en mi percepción pero lo tuvo ambos ambos espacios quizás no no logra identificar por qué las diferencias y en algún momento sí fue un tanto contradictorio y confuso pero después me dio elementos como para valorar una y otra parte y también el pensamiento que tiene mucho que ver también con el lenguaje de cómo nombramos de cómo llamamos de cómo nos acercamos a nuestra realidad inmediata a partir de la palabra que bueno la palabra ya es concepto nos nombra algo y nos define pero también estructura ideas y estructura pensamientos y eso sí influyó mucho en mí y en la forma de percibir y bueno el contexto el contexto es muy importante y vivir los dos contextos el ñañú y el urbano me permitió ver grandes diferencias y posibilidades que me enriquecen o sea no desveño una u otra o sea al contrario las dos me enriquecen y me permiten visualizar posibilidades de una y de otra ¿no? y diferencias Mayan oye muchas gracias de verdad este recorrido creo que ha sido muy valioso para todos para también entender esta concepción ¿verdad? de las ideas el proceso todo la investigación creo que vale la pena para aquellos que de pronto llegaron al final lo puedan también visualizar quizás en nuestras redes sociales como son YouTube y Facebook en donde estamos publicando luego estos contenidos quiero agradecer a Ricardo por este tiempo que nos está regalando el día de hoy como ya él nos contaba también el restaurador del Moac y creo que esto también le ha valido mucho el conocimiento que hoy también tiene ¿verdad? en cuanto a los materiales y yo tengo que decir que me encanta la manera en como hace las las piezas que de alguna manera tengan esta esta corporalidad orgánica ¿verdad? que de verdad uno sintiera que es la semilla porque están los trazos están esas huellas que el mismo marca están digamos vemos todas esas partes naturales que tienen los recursos y bueno los invitamos a todos ustedes para que sigan su obra para que lo sigan a él para que sigan los proyectos que vendrán precisamente por esta connotación ahorita por el tema del COVID nosotros hemos abierto estos espacios para acercar a los artistas con la comunidad y con su obra espacios digitales que si bien nos han ayudado mucho para seguir en la lucha y para seguir trabajando para los artistas vamos a finalizar entonces proyectando lo que es el catálogo para aquellos que de pronto estén interesados en tener un poco más de detalles técnicos de las medidas y proporciones que tienen estas piezas que hoy Ricardo nos enseñó no sé si de pronto queda alguna duda Ricardo si quieres también compartirnos algo ya como para finalizar algún proyecto próximo bueno pues agradecer creo que es muy importante la labor que están haciendo el aglutinar y el conjuntar el trabajo de artistas de un área específica es importante aparte aún con nuestras diferencias que eso lo enriquece demasiado es una labor gigantesca muy grande este es un espacio que tiene una riqueza y que bueno transforma nuestra realidad porque nos permite comunicarnos con nosotros para mostrar lo que estamos percibiendo y lo que estamos construyendo y a nosotros como artistas también a mí me permite acercarme y ver el trabajo y el discurso de otros artistas en otros espacios contextuales y y bueno es estar actualizando este trabajo ¿no? también de investigación de estar viendo qué se está haciendo qué se está pensando cómo se está percibiendo esta realidad inmediata a partir del pensamiento del otro y bueno el trabajo de ustedes es muy importante gracias por él a todas y todos ustedes gracias a ti de verdad no pues esto tú sabes que lo hacemos también con mucho amor lo que queremos es precisamente integrar nuestros orígenes latinoamericanos y congregarlos en un digamos mismo escenario digital que es precisamente este art latino porque nos parece que es un discurso poderoso no es solamente un discurso que está de moda sino que como latinoamericanos nos identifican una historia gigante una cultura poderosa proyectos que de verdad vale la pena enseñar y vale la pena empoderarlo de acá lo nuestro gracias por este espacio Ricardo las personas que por ahí están haciendo algunas preguntas pueden hacerlas directamente a él o pueden contactar a él a través de nosotros o bueno ya lo van a ver por ahí también en las redes sociales Ricardo está muy activo en estos momentos me encanta que siga produciendo obra incluso bajo estas circunstancias que todos estamos atravesando pero precisamente la idea es apoyarnos los unos con otros gracias Ricardo por el tiempo y gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy pues gracias también a ustedes ya igual por último ahí sigues ah solo les muestro algo de lo que me preguntabas que estaba por hacer pues continuaré ya que podamos salir a otras distancias les muestro algo continuaré con este proyecto este proyecto es el de Nishini distancias temporales y bueno tiene que ver con recorridos que se hacían en espacios para ofrendar en algunos en algunas culturas aquí en el territorio nacional y bueno también he hecho algunos proyectos en la cordillera blanca en Perú y bueno tiene que ver con llevar algunas piezas a espacios abiertos lejanos en este caso es el cráter del nevado de Toluca y pues es importante regresar tengo algunos otros proyectos que ya les había comentado sobre esto llevar esta serie a otros a otros recorridos y bueno este pues igual aquí mismo los bocetos de cómo construir las piezas y ya en los espacios que las habitan momentáneamente teniendo este registro y incidiendo en esa realidad momentánea pues sería todo y agradecerles agradecerles pues toda la labor que están haciendo a ti tú has hecho también gran parte de esto sin eso no hubiese sido posible gracias a todos de verdad nos vemos en una próxima edición entonces Ricardo nos estarás contando lo nuevo que hay por allí no duden de verdad en seguirnos y pues nada nos vemos en una próxima edición un saludo a todos bye gracias un saludo a todos gracias gracias gracias